... ¿Dónde están esas palmas, el público? Nos acompañemos a la palma, los artistas. Ellos son... ...bueno, negro. ¡Buenos, muchachos! En este segundo de la conferencia. Así se va, este es el carnaval, el carnaval. ¡Buenos, muchachos! ¡Buenos, muchachos! ¡Buenos, muchachos! ¡Buenos, muchachos! ¡Buenos, muchachos! Alija, oa Alija, a Monfrante, a Alejandro Paredes 1, 2, 3, 4, maniere de tout notre para mudan 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Así se baila, este es del Canadá ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!